En este video te mostraremos cómo agregar dispositivos de codificación en modo equipo a la aplicación Hi-Connect. Abre la aplicación Hi-Connect en tu teléfono celular. Seleccione Agregar dispositivo. Existen cuatro maneras de agregar el dispositivo de codificación. Primero, pulse en escanear el código QR. Escanea el código QR de la página de información a un costado o en la parte inferior del dispositivo. Pulsa Añadir. Ingresa el código de verificación del dispositivo. Agrega el dispositivo a la nueva área. Edita el nombre de la nueva área. Pulsa Completar. Pulsa Finalizar. Selecciona Aplicaciones. Selecciona Gestión de dispositivos. Selecciona el área que acabas de crear. Revisa el dispositivo que fue agregado. Segundo, seleccione Agregar dispositivo manualmente. Introduce el número de serie del dispositivo para agregarlo a través del P2P. Pulsa Guardar. Pulsa Agregar. Ingresa el código de verificación del dispositivo. Importa el dispositivo al área existente. Selecciona el área que acabas de crear. Pulsa Completar. Pulsa Finalizar. Desliza la página hacia abajo para refrescar la lista de los dispositivos. Tercero, selecciona la opción Dispositivo en línea. Conecta tu celular y los dispositivos a la misma red local. Selecciona el dispositivo. Pulsa Agregar a la nube. Pulsa Agregar. Selecciona e ingresa el código de verificación del dispositivo. Importa el dispositivo al área existente. Seleccione el área. Pulsa Completar. Pulsa Finalizar. Ingresa al área temporal para revisar el dispositivo. Finalmente, cuarto, selecciona Importar dispositivo personal. Únicamente aquellos dispositivos transferidos desde Hike Partner Pro o aquellos agregados por medio del modo personal de Hike Connect podrán ser importados. Agrega el dispositivo al área. Seleccione el área. Pulsa Siguiente. Pulsa Completar. Ingresa al área para revisar el dispositivo. Aquí podrás ver los nuevos dispositivos que han sido agregados.